PASIÓN Pasión, esa es la palabra que más deben haber escuchado en los últimos meses, años, horas, pensando en su profesión. Siempre es pasión. La respuesta a todas las preguntas es pasión. ¿No sabés qué hacer? ¿Cómo que no sabés qué hacer? Es fácil. Seguí tu pasión y listo, tenés la vida y la carrera solucionada. Y lo que les quiero contar hoy es que ese es el peor ejemplo posible, el peor consejo posible de todos los consejos que le pueden dar en este momento de su vida. Mi nombre es Bruno D'Aquino, yo soy el fundador, como dijo Hernández, de Metrica Sports, una empresa de tecnología que tiene clientes en el mundo del fútbol. Damos análisis de datos y video para clubes de fútbol alrededor del mundo. Damos más de 100 clubes profesionales, el PSG, el Barcelona, como Hernán dijo. Y la verdad que para mí es un trabajo muy pleno. Yo disfruto mucho lo que estoy haciendo. Lo disfruto día a día. Disfruto mucho lo que hago. Me llena plenamente. Es algo que disfruto un montón. Que siempre, supongo que cuando empiezan en su carrera, piensen en algo así. Me encantaría poder hacer algo que realmente disfrute plenamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegué hasta acá? Entonces seguramente muchos digan, bueno, seguramente Bruno llegó hasta acá siguiendo su pasión. Es la respuesta más común. Seguramente cuando era chico era fanático del fútbol, enfermo, enfermo del fútbol. Se sabía todas las formaciones de todos los clubes de memoria. Se jugaba todos los fines de semana. Jugaba tres, cuatro, cinco veces por semana, etc. Y seguro que también era medio fanático de los emprendimientos. Porque si era que tenía una empresa, seguro que tenía, no sé, un puestito de limonada y facturaba fortunas con su puestito de limonada. Y con la plata que sacaba de ahí, le invertía en otra cosa. Y era una especie de emprendedor crónico. Entonces lo natural, cuando terminó el colegio, fue seguir su pasión, combinar el fútbol con los negocios y estudiar administración de empresas, hacer un MBA y fundar Métrica Sports. Esa sería una forma posible de imaginar mi carrera pensando que siempre fui siguiendo mi pasión. Ese no fue el caso, la verdad. Para nada. No importa. Por ahí fue diferente en realidad. Seguí mi pasión de otra manera. Por ahí era fanático de los videojuegos. Jugaba al FIFA todo el tiempo, horas y horas jugando al FIFA. Me encantaba el fútbol por ese lado. Y también por ahí era fanático de la robótica, de la tecnología. Estaba siempre en la última. Siempre sabía cuál era la última tecnología. Seguía un montón de canales de YouTube, de blogs, de Twitter, etc. Y entonces lo lógico fue, cuando terminé el colegio, combinar mis pasiones, estudiar ciencias de la computación y fundar Métrica Sports. De vuelta, esto no está para nada cerca de cómo fue mi carrera. No fue así para nada. Pero muchas veces es cómo se imagina mi carrera desde afuera. Yo a veces cuando le cuento a gente lo que hago, y me dicen, ah, seguro que te apasionaba siempre el fútbol desde chico. Y no es el caso. Seguro que te apasionaba la tecnología. Y no es el caso. Entonces, si no fui siguiendo la pasión, mi pasión, ¿qué es lo que fui siguiendo? Entonces, ahora les quiero contar un poco de mi carrera. Cómo llegué hasta acá. La realidad es que cuando terminé el colegio, no tenía la más mínima idea de qué hacer como profesión, como carrera. Sabía que me gustaba un poco matemática. Era lo que más, o no es lo que más me gustaba, pero sí lo que mejor me iba en el colegio. Pero no quería estudiar la carrera de matemática. No me atraía. No era algo que me apasionaba, que decía, no, quiero hacer esto toda la vida, quiero estudiar matemática toda la vida. Pero no solo me apasionaba la matemática, sino que no me apasionaba nada. Y ese es uno de los grandes problemas con el consejo de seguir tu pasión. Es que asume que tenés una. Y en mi experiencia, la gran mayoría de la gente no tiene una. Hay gente que sí, que tiene la suerte o no, de tener una pasión y desde chicos a ver lo que quieren hacer, o quieren ser jugadores de fútbol, o quieren ser fotógrafos, o quieren hacer películas, o quieren construir casas o edificios. Y lo tienen clarísimo. Y para esa gente, por ahí sí que es más fácil, aunque en realidad no creo que para nadie sea fácil elegir carrera, pero para esa gente sí es un poco más fácil. Pero para la gran mayoría de gente, creo yo, o gente como yo, que no tiene una pasión, es muy difícil elegir. Sobre todo cuando es como que tenés que elegir en un momento de la vida. Venís creciendo, te gusta una cosa, te gusta otra, a veces un año te gusta una cosa, otro año te gusta más la computación, otro año te gusta más el deporte, por ahí un año no te gusta nada, pero de repente llega un año que, listo, ahora, tenés que elegir, ya, elegí carrera y vas a estudiar esto. Bueno, yo no sabía. Cuando me llegó ese momento, me dijeron, tenés que elegir, no tenía ni idea. Entonces hice algo que hace mucha gente, que es voy a estudiar algo que por lo menos me dé plata, o por lo menos me permita cobrar un sueldo y tener asegurado el futuro, muchas veces se piensa. Entonces pasé a estudiar ingeniería. Me anoté en ingeniería civil. Estudié en ingeniería civil muy poco, tres meses. En realidad porque hice el CBC, y durante el CBC tenía clases de física, y eso como que me voló la cabeza. Y de vuelta, no es que de repente me empezó a apasionar la física, descubrí una pasión desconocida. Simplemente me divertía, me causaba curiosidad, me interesaba mucho más que lo que pensaba que iba a ser estudiante de ingeniería civil. Entonces me cambié de profesión a física. Cambié de carrera y fui a hacer física. Estudié física, cinco o seis años, una carrera larga, hay que estudiar un montón. Cuando llegas al final de la carrera, tenés que hacer una tesis de licenciatura. Esa tesis quiere decir que tenés que elegir un tema para estudiar dos años, un año, ese tema. Había un montón de temas dentro de la física, en la facultad para elegir. Ninguno me atraía. De repente vi que abría en un laboratorio de neurociencia. Estudiar el cerebro, estudiar cómo pensamos, cómo nos comportamos, por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y eso de vuelta, fue como algo que me atrapó. Y dije, wow, esto está buenísimo, súper interesante. Me voy a hacer la tesis en neurociencia. Y de ahí después me fui a Virolanda para hacer un doctorado en neurociencia. Pero de vuelta, no es que la neurociencia era una pasión oculta. Simplemente era lo que más me divertía o lo que más me interesaba hacer en ese momento. Fui, lo hice y seguí por ese lado de la carrera. El patrón se repite. Llegué al final del doctorado. No quería seguir la carrera académica. No sabía bien qué hacer. De vuelta, como la tercera vez en mi vida que no tenía muy bien idea de qué hacer. En ese momento era, para los que les gusta el fútbol y están escuchando, era la época de Guardiola, de Barcelona, del fútbol, como una ciencia, como mucha táctica, había mucha magia. Y me empezó a interesar mucho eso. Junto con mis socios, como contó Hernán, hablábamos mucho de fútbol, hablábamos mucho de datos. Yo había hecho mucho análisis de datos en la carrera. Nos empezó a interesar combinar esas cosas, combinar video con datos, con táctica. Y dijimos, bueno, estaría buenísimo si pudiéramos vivir de esto. Y así fue como terminamos fundando Métrica Sports, que es lo que hago hoy en día. Como verán, no es un camino para nada lineal. No es que salí de la facultad y dije, yo sé lo que quiero hacer, quiero tener, cuando tenga 35 años, quiero tener una empresa de tecnología dedicada al fútbol, que use cosas de inteligencia artificial, de machine learning, que esas cosas ni siquiera existían en ese momento. Entonces, este momento de la charla, para mí, es la parte más importante y donde más me gustaría resaltar tres conceptos. Uno es que las carreras no tienen por qué ser lineales. No tienen por qué ser una cosa que vas de un... tenés claro qué vas a hacer después de lo que vas a hacer, después de lo que vas a hacer. Yo empecé, me gustaba la matemática, pasé ingeniería, de ingeniería física, de física y neurociencia, de neurociencia a una startup de tecnología. Y la verdad es que no tengo ni idea de lo que voy a hacer después. No es que digo, ah, bueno, ya llegué, seguramente cuando se venda Métrica, cuando Métrica sea muy grande, voy a empezar otra empresa, voy a hacer Métrica toda la vida. Realmente no sé qué va a venir después. Y esto para mí es muy importante que lo tengan en mente porque le saca mucha presión en ese momento de la vida de tener que elegir ahora qué tenés que hacer. porque, sí, ahora tenés que elegir una cosa, pero eso no te va a definir para el resto de la vida y seguramente puedas cambiar y haya muchas posibilidades de hacerlo. Obviamente uno siente mucha presión porque los gastos de la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que incluso gente que termina la carrera universitaria, yo por ejemplo terminé un doctorado, pero ni siquiera el doctorado y la carrera la hice de la misma cosa y lo que hice después tampoco fue relacionado con lo anterior. Así que sáquenle mucha presión a eso. Las carreras no tienen por qué ser lineales, no tienen por qué saber a dónde quieren llegar cuando salen de la partida. Lo segundo es que tampoco hay por qué sentir que uno tiene que hacer algo que está, como contaba Alejandro recién, no hay realmente una razón para que uno haga algo en el siguiente paso o que esté relacionado con lo anterior. Eso no tiene por qué ser así para nada. Y a mí me encantó lo que dijo yo al final hablando de la felicidad también, de que una forma de alcanzar la felicidad es combinar las cosas que no le gustan. No decir, no, esto me gusta, pero de esto no voy a poder vivir, o esto me gusta, pero yo tengo otro trabajo, o esto me gusta, pero no es lo que mi familia quiere, o esto me gusta, pero no es lo que yo imaginé antes para mi vida. Realmente siempre se pueden combinar los diferentes intereses que uno va teniendo en la vida. Y lo tercero es que, como verán, a mí no me guió ningún tipo de pasión, no tenía una pasión por nada. Y de vuelta, por eso para mí está mal consejo, porque mucha gente no tiene una pasión que lo guíe en la vida. Entonces, si no hay una pasión, ¿qué los puede guiar en la vida? A mí en particular siempre me guió la curiosidad. Siempre fui pasando de una cosa a la otra, no porque me apasionara, sino porque me causaba mucha curiosidad. La matemática me causaba curiosidad, ingeniería en su momento también me causó un poco de curiosidad, porque pensaba que, estoy en ingeniería civil pensando en construir puentes o rutas, me gusta mucho viajar. Obviamente no me moría de curiosidad por eso, pero era algo que me causaba curiosidad. La física sí realmente fue algo que me causó muchísima curiosidad. Lo mismo en la neurociencia, lo mismo en la táctica en el fútbol. Son cosas que realmente nunca sentí pasión por ninguna de estas cosas. Y hoy por hoy tampoco siento pasión desenfrenada por emprender en tecnología o por el fútbol. Pero sí son cosas que disfruto mucho en el día a día, que me causan mucha curiosidad y que me gustaría seguir haciendo y seguir descubriendo y seguir aprendiendo más sobre esas cosas. Entonces, en mi caso, lo que me guió de la escuela al lugar donde estoy hoy en la vida y a tener una carrera plena y que disfruto un montón, es la curiosidad. Pero muchos por ahí, este mensaje por ahí le sirve a un grupo a ustedes. Hay muchos viendo, entonces seguramente hay un grupo que, así, yo también me siento por identificado con eso, tengo muchas curiosidades, muchos intereses diferentes, me gusta mucho aprender. Creo que lo que está diciendo Bruno me puede servir. Pero va a haber otro porcentaje bastante grande que va a decir, esto es cualquiera, porque es igual de mal consejo que seguir tu pasión. Porque seguir tu pasión es mal consejo porque tenés que tener una. Seguir tu curiosidad también es muy mal consejo porque tenés que tener curiosidad por algo. O tenés que ser una persona curiosa. Y mucha gente no son curiosas, tienen otras cualidades, otros intereses, otras formas, otras cosas que los empujan en la vida. Y eso para mí es como el mensaje, si quiere, más importante de esta charla. No es que hay que seguir la pasión o que hay que seguir la curiosidad o que hay que seguir un consejo así único que le sirve para todo. Menos en el mundo de hoy que todo el tiempo cambia y las carreras del futuro ni se conocen hoy en día realmente. Entonces, para mí el consejo más grande que les puedo dar no es seguir tu pasión o seguir tu curiosidad, como fue mi caso, sino encuentren un poco como esa brújula, ese concepto que los puede guiar, que los puede ayudar a ir sabiendo o ir habilitándolos incluso a hacer las cosas que quieren en la vida. Porque si uno, por ejemplo, empieza a estudiar ingeniería civil y le da curiosidad física pero no se siente con permiso por ahí o no siente que puede hacerlo porque en realidad decidió que iba a estudiar ingeniería civil y no se permite explorar esas otras cosas, nunca va realmente a llegar a un lugar pleno. En mi caso fue la curiosidad, para otra gente es la pasión, para otra gente puede ser el sentido de aventura, para otra gente puede ser la plata, la estabilidad financiera o el generar muchísima plata, puede ser una motivación válida, puede ser crear impacto en el mundo y no sé, a mí me interesa ahora mucho de cambio climático, por ejemplo. Esa puede ser algo que a mí me interesaría mucho hoy que me causó curiosidad que quiero investigar, por ahí a alguien estudiar cambio climático o generar impacto es el driver de su profesión o de su carrera. Puede ser muchas cosas, hay muchas que yo ni siquiera se me ocurren que ni siquiera puedo nombrar porque no los conozco y no soy ustedes, pero mi consejo es ese, si van a invertir tiempo en algo, yo no invertiría tanto tiempo en elegir una carrera específica o comparar universidades o comparar planes de carrera o pensar planes a largo plazo a 10 años que es imposible que cumplan, sino que pensaría mucho más en cómo soy yo, qué cosas me interesan, qué cosas me divierten, qué cosas disfruto hacer y tener fe que siguiendo un poco ese instinto van a llegar a un lugar pleno en la vida y a tener una carrera que les guste y que la disfruten un montón. Muchas gracias. Muchas gracias.